Hola, bienvenido a un nuevo video de Canal Educa para el nivel de transición. Mi nombre es Octavia Olmos y en este video mostraremos sugerencias para realizar junto a niños y niñas la experiencia Contando Palabras, que se encuentra también en nuestro canal. Hola a todos y todas. El video que acaban de ver está enfocado en desarrollar la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad de darnos cuenta de cómo está compuesto o estructurado el lenguaje. Es decir, que cuando yo digo hola, ¿cómo estás? No estoy diciendo solo una gran unidad, sino que me doy cuenta de que está compuesto por tres palabras. Hola, ¿cómo estás? Y si vamos un poco más allá, nos damos cuenta de que cada una de esas palabras está compuesta por sílabas. Hola. Y que cada palabra está compuesta a su vez por letras o fonemas. H-O-L-A. Esta habilidad es muy importante a desarrollar en primera infancia, porque cuando nos damos cuenta de cómo está el lenguaje compuesto cuando lo escuchamos, es más fácil darnos cuenta de cómo está compuesto cuando escribimos o cuando leemos. Está comprobado que los niños que mejor comprenden la estructura del lenguaje oral son los que después se les hace más fácil leer o escribir. El video que vieron anteriormente está enfocado en segmentar las palabras dentro de una frase. Esto es muy importante, porque cuando los niños saben cuándo una palabra empieza y cuándo termina y cuándo empieza la otra, tienen más habilidad para identificar esto mismo en el lenguaje escrito. ¿Qué es la habilidad? Las sugerencias que les podemos dar para implementar esta experiencia en su casa son las siguientes. En primer lugar, pueden utilizar aplausos para dividir las palabras dentro de una frase. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? También pueden usar tapas de botella, implementos de la naturaleza, botones, o lo que necesiten para poder concretizar lo que están pensando en su cabeza los niños cuando dividen las frases. La segunda sugerencia es que aborden temas que a los niños les interesan. Por ejemplo, con canciones que les gustan, o cuentos que les gusten, o quizás una oración que ven en las noticias, se puede realizar este mismo ejercicio. Toma la oración y pedirle al niño que identifique cuántas palabras tiene, y hacer, por ejemplo, los aplausos por cada una de las palabras. Y la tercera sugerencia es que si el niño ya pudo identificar las palabras de una frase sencilla, se puede avanzar hacia frases con más palabras, o sea, frases más largas. O también se puede avanzar a identificar las sílabas dentro de una palabra, por ejemplo, o la, como estas, por ejemplo. Esperamos que les haya servido este video y los invitamos a suscribirse al canal para que puedan acceder a más contenido que será útil para los niños y niñas. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo video de Canal Educa. ¡Gracias!